El día de ayer estuve en el Panteón de Plateros. ¿Por qué razón? Porque el día de ayer recibí algunos mensajes donde se establecía y se decía específicamente que, amigos, no habían comenzado los trabajos de limpieza. Pero ahí nos pudimos apreciar que este es uno de los pocos panteones en los que se está mejorando la fachada, el crecimiento, se está construyendo un descanso que emula la capilla de Plateros con un avance en esta primera etapa. En fin, pero ya al interior de cada una de las capillas te puedes dar cuenta, amigos del auditorio, que están llenas de maleza. Están llenas precisamente de basura. Y bueno, el delegado municipal Guillermo López Moreno dio a conocer que con la mayor brevedad va a entrar precisamente a la limpieza de este mausoleo para que el próximo 2 de noviembre pues todo se encuentre en condiciones. ¿Cuáles son las capillas que más o menos están limpias? Pues las que se hicieron en el marco de esta rehabilitación de este panteón, donde van los caminos y los accesos principales porque bueno, pues el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas y en una de las pocas obras que ha hecho el gobernador David Monreal Ávila, bueno, pues ahí más o menos se tiene limpio esta situación. Que dicho sea de paso, Fede, se habla mucho que viene el gobernador a visitar este panteón, el gimnasio y luego va a tener un convivio, una reunión con los platerenses. No sé por qué razón, pero bueno, pero bueno, hasta donde sé, a las autoridades municipales ni siquiera les habían confirmado e incluso en la agenda, en la agenda del gobierno del Estado ni siquiera había establecido dicho precepto. Pero bueno, ahí está este tipo de detalles. Por otro lado, por otro lado, si me ayudas también, mi buen tuntuncito, se está, comenzó a asfaltarse la carretera que conduce precisamente a la cabecera municipal de Plateros. La carretera que conduce a Plateros y esta carretera, bueno, pues les quiero decir, amigos del auditorio, que comienza a asfaltarse desde lo que viene siendo el puente de cuatro carriles, pasando un poquito la, ¿cómo se llama? La, la, el 97 Batallón de Infantería y llega unos metros antes, Memo dice, asfalta en carretera a Plateros, esa, ok. Y llega unos metros antes donde está el arco, ¿sí? Hasta ahí se quedaron. No sé por qué, yo creo que le dieron una manita de gato mientras, si se confirma lo de la visita del gobernador hoy a Plateros, bueno, pues esto es lo que le estoy diciendo. Bueno, al respecto de, de, de ambos casos, de ambas obras, el delegado municipal Guillermo López Moreno, bueno, pues nos confirma que va a entrar a limpiar el, el panteón, por un lado, y por otro lado, pues dice, qué bueno que ya comenzaron a mejorar las condiciones físicas de movilidad de este tramo carretero, porque ya se viene diciembre y sus posadas, pero sobre todo la celebración del Santonillo de Atocha, este es lo que comentó el propio delegado municipal. Buenos días, buenos días Humberto, gracias. No, como siempre, como cada año lo hacemos, este, aquí la, la delegación, este, tomamos siempre la iniciativa, ya que consideramos que es una responsabilidad que también es nuestra, y este, a partir del día de hoy, estamos, vamos a iniciar ya con la limpieza del, del panteón, de los dos panteones, obviamente, y es, primeramente ellos los vamos a tener listos para el día dos de, el día dos de muertos. Sí, vamos, vas a traer personal o qué onda. Vamos a solicitar el apoyo en Frenillo, en parques y jardines, también, este, a ver si en la medida de las posibilidades, pues también entendemos que, este, apoyan algunos panteones del municipio, este, pero nosotros, pues obviamente como cada año, lo vuelvo a reiterar, no vamos a esperarnos a ello, a que nos den el apoyo, porque tenemos que hacerlo nosotros, y en caso de que se den las condiciones, pues bienvenida. Invitamos también a la, a la comunidad en general, quien guste, este, quien guste apoyarnos, pues bienvenida la, a la ayuda, ya que consideramos también nosotros que, pues, el panteón es de todos, y creo que sí, y la, la comunidad se involucra, pues qué mejor para nosotros. ¿Quién sepulta aquí, Meno? Aquí sepultan en, en Plateros, comunidades aledañas, lo que es el, el Tule, eh, Puebla del Palmar, y las Mercedes, y nosotros, son esas cuatro comunidades las que tenemos seres queridos aquí en, en el panteón de aquí de la comunidad. ¿Acá para arriba va nadie? No, nada más nosotros, lo que son estas que están aquí del área, los, acá lo que el ITE, eh, el Mendoza, todas esas comunidades de aquel sector, porque tengo entendido que sepultan en la estación San José. No, pues ya en Mendoza, ya tiene panteón. Ah, sí, ah, bueno, sí. Y nosotros, son esas cuatro comunidades. Ahora, Memo, eh, no han presenciado la, 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 la estancia de algunas, este, Panal de Aveja, ¿no? Ah, ya sé, ya, ya, ya hicimos un recorrido en días pasados, este, ahorita, afortunadamente, nos, no hemos detectado ninguno, nos, no nos han detectado ninguno, a veces la misma gente que va, antes de que nosotros empiezan por ahí a limpiar sus, sus tumbas alrededor de los seres queridos, los que tienen ahí sepultados, es cuando nos notifican, e inmediatamente nosotros avisamos a Protección Civil, y siempre hemos tenido una respuesta favorable, pero hasta el día de hoy, no tenemos ningún reporte de algún, de algún panal, este, ahí en el panteón. Bien, Memo, ese es el panteón comunitario más importante, ¿no? Porque, pues, es el que el gobierno del estado les ha metido, le ha metido dinero, a excepción de todos los panteones. Ajá. A ver, ese por el ver. Sí, sí, mire, pues, al menos nosotros, este, aquí como comunidad, pues, este, estamos muy contentos, obviamente, este, con esa obra que se está haciendo, esa magna obra que se está realizando aquí en Plateros, está próxima a inaugurarse, este, tenemos entendido que la idea es que esté lista para el día 2 de, el próximo día 2 de noviembre, cosa que nos da mucho gusto, te digo, porque es una, una ampliación que se dio, pues, está bastante, bastante grande, yo creo que el uso que se le va a dar viene proyectado, pues, sin ser muy experto, Humberto, creo que mínimo, mínimo, para unos 30, 40 años, la verdad que está muy grande, y, pues, la verdad, hay que aprovecharlo. Perfecto. Realmente, Memo, ahorita que venía de camino, tu opinión, pues, tenía años que no se le daba la carretera. Sí, sí, sí. Por lo menos de lo que dejó Alejandro Tello hasta lo que viene siendo el puente, ¿no? Sí, ahorita, este, desde el día de antier empezaron los trabajos de reencarpetamiento, aquí por, empezaron el carril de, el carril de venida de Frenillo hacia Plateros, por el lado de, por el lado donde están los, el cual batallón, y, pues, bueno, pues, muchas gracias, la verdad es que es algo que nos hacía mucha falta, nos surgía, ya no era necesario nada más tapar los baches, ahora ya era necesario lo que se está haciendo, y yo creo que eso nos va a dar pauta para que la gente que nos visita, pues, al menos, por ese lado ya se les da una, una buena bienvenida, al menos el acceso a la comunidad, pues, ya va a estar en mejores condiciones. Aunque hay otras carreteras que cumplen con Plateros que están para llegar, ¿no? Sobre todo la de Mendoza. Las de este lado, la sala, lo que es Mendoza, la que va a los pocitos. No, la que va a la luna seca de arriba, también está ya. Ya está muy dañada, entonces, esperemos que sea un, sea un segundo paso. Ahorita nosotros, por lo pronto, pues, estamos muy contentos de que se les esté dando la, 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 el reencarpetamiento al, al acceso de Plateros, tanto de ida como de venida. Esperemos que después de ellos sigan los, los accesos a, a los diferentes sectores que tenemos aquí en Plateros. Bendito Santo Niño de Atocha, ¿no? Pues, afortunadamente aquí lo tenemos. Sí, porque ya les pavimentaron de Plateros a Puebla del Palmar y de Plateros al Entronque, ¿no? Bueno.